El enviado especial de las Naciones Unidas y la Liga Árabe para Siria, Kofi Annan, llegó a Damasco para dialogar con las partes en conflicto y se mostró horrorizado por la violencia en el país sirio, al tiempo que calificó la masacre del viernes en la ciudad de Hula como un momento atroz que tendrá profundas consecuencias. Llegó en un momento crítico, dijo al unirse a los 250 observadores de la ONU que supervisan el alto el fuego vigente desde el 12 de abril. Su llegada coincidió con nuevas informaciones de activistas sobre una nueva masacre en la provincia de Hama, que según versiones se cobró hoy más de 50 vidas. Por la matanza del viernes en Hula, en la que murieron más de 100 civiles, un tercio de ellos niños, se responsabilizan mutuamente gobierno y activistas de la oposición. Sin embargo, el Consejo de Seguridad de la ONU emitió una fuerte condena y responsabilizó de la misma al gobierno de Al-Assad, con quien Annan espera un encuentro mañana. En tanto, Annan se reunió en Damasco con el líder de la misión de observadores en Siria, el general Robert Mood, y le expresó su preocupación sobre el deterioro de la situación en el país. El enviado de la ONU urgió a todos la implementación de su plan de paz de seis puntos, que llama al fin inmediato de los combates y al inicio del diálogo entre las partes.